Bueno, estamos concientizando a la gente para que saque un poco los obstáculos de las veredas y bueno, tanto ellos como nosotros podemos pasar bien por las veredas, que no haya motos, autos, que haya más rampas. Esto me contabas que no lo notan quizás tanto en el centro, pero sí en los barrios. Sí, en los barrios se nota muchísimo, hay muchos obstáculos que a ellos les dificulta pasar. ¿Cómo le han ido trabajando? ¿Puntualmente hoy qué están haciendo? Hoy estamos protestando con una murga, bueno, participamos nosotros y ellos también participan y bueno, trabajamos durante todo el año, preparamos todo esto para... ¿Hicieron charlas, encuentros? Sí, hicimos muchas charlas y muchos encuentros, estuvimos. ¿Y la queja es generalizada? Sí, la queja siempre, es de todos los vecinos. ¿Y acá están repartiendo folletos? Folletos y bueno, y tenemos la murga. ¿Qué dice la gente cuando los intercepta, les dan el folleto? Y por lo menos no les han dicho nada, o sea, los han agarrado y hay otros que no los han agarrado, directamente los han ignorado, nada. Yo tengo un familiar que necesita de rampas y de espacios que no hagan obstáculos, o sea, que sean difíciles de pasar, o sea, no es necesario bajar, o sea, subir un auto a una vereda y que tenga que, el descapacitado tenga que bajar la calle y subir de nuevo. Y no solamente en la vida pública, también pasa en algunos edificios privados. Necesitamos, por eso es la murga, para concientizar a la gente que nos ayude en esto, que es muy importante para nosotros. Entre todos. Entre todos.